la corta ahora cuando la tengamos aquí usted puede jalar la pala para allá si ya va atachándose ya va tomándose ya va tomándose muy bien muy bien muy bien aquí le levantamos la pala un poquito de palo bien, bien, bien bien, bien si quieren la respuesta de acá la respuesta de la que da la respuesta de la pala la respuesta de la pala